Amigos y amigas, la tarde de hoy está muy bonita para montar bicicleta, no hay sol, hace mucho no montamos bicicleta pero vamos a ver hasta dónde llegamos en la tarde de hoy, así que en un momento les comparto esta travesía. Vamos recorriendo nuestras rutas. Esa montaña que se ve allá es nuestra ruta de hoy. Esa montaña que se ve allá atrás, de fondo, esa es nuestra ruta de hoy, no es una ruta muy larga pero es una ruta muy muy estresante, muy cansona y más para una persona que tiene ya un tiempo que no vamos a montar bicicleta. Vamos a iniciar aquí ahora, a subir la montaña y les vamos a ir mostrando. La quiero hacer porque es bastante bonito mirar desde aquí arriba, es nuestro. Apenas inicio y ya voy bien agotado la verdad, es bien agotadora la fruta. Me detuve de una vez en la primera estación a tomar un poco de agua, miren eso, estoy bajando, miren para allá, bien agotadora. Seguiremos hasta dónde llegamos, aquí estoy en mi segunda parada, estoy bastante agotado, ya desde aquí ustedes podrán ver la altura a la que nos encontramos, se ve parte de la ciudad ya. Vamos a ver si encontramos otros puntos donde podamos ver mejor ya la ciudad. Y continuaremos, les cuento. Otra parada porque desde aquí se puede ver mejor la ciudad. Les voy a mostrar. Y vemos ya la parte de lo que es la ciudad, que está bastante nublado, y no creo que pueda llegar al punto superior. Bastante nublado, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Les voy a mostrar de nuevo la ciudad. No están cayendo pequeñas gotas, miren que nublado está. Estamos hablando de que estamos a unos 350 metros sobre el nivel de la llanura, aproximadamente 300 metros, que son unos 900 pies de altura. Ahí está la ciudad de La Vega completa. Y vamos a ver si continuamos nuestro rumbo. Y vamos a ver si continuamos nuestro rumbo. Un plato que se ha hecho de nubes de agua. Nos hemos tenido que devolver a mitad de camino, pero desde aquí se puede contemplar la altura a la que estamos. Fíjense qué belleza. Parte de la ciudad de La Vega casi completa. Está lloviznando. Está lloviznando. Miren qué belleza. Estamos a una altura de aproximadamente 350 metros. Pero ha comenzado a lloviznando. Vamos a devolver. No hemos recorrido tanto, pero se siente como si hubiésemos recorrido 10 o 15 kilómetros. Estamos hablando de aproximadamente, quizás 6 kilómetros. Cuando lleguemos allá, vamos a ver la distancia que hemos recorrido. Nos vemos en casa. Estamos bajando. Estamos bajando. Vamos bajando, vamos bajando, llegando al llano ya. Hemos llegado al llano, vamos rumbo a la casa. Hemos llegado a la casa, recorrimos un total de 12.40 y algo de kilómetros. Realmente nuestra elevación en la montaña fue muy grande. Fue de 182 metros. Estaba equivocado con relación a la altura. Quemamos unas 841 calorías. Y duramos una hora y 12 minutos. Nosotros tomamos en cuenta que tuvimos que pararnos a echarle aire en una estación de gasolina a la bicicleta. Y que también nos detuvimos haciendo 3 paradas en la montaña. Es nuestro primer día después de mucho tiempo. O sea que entiendo que lo hicimos en un buen tiempo. Por favor compartir, comentar y darle like para los amantes del ciclismo de montaña. ¡Hasta luego!